Radical ha sido muy clara y en este sentido apoyar la postura, el documento que ha sacado el bloque de gobernadores de Juntos por el Cambio en el sentido de garantizar la unidad política de la alianza en función de un proyecto político que creo que se va a sostener en el tiempo, cuáles fueron los postulados de esta alianza en cuanto a garantizar las instituciones en la República Argentina, generar la transparencia, el desarrollo, luchar contra la inflación y los demás males que aquejan a la República Argentina en un modelo claro de transparencia. Por otro lado, ratificar también y dar claridad respecto de la posición que nos ha dado la sociedad en las elecciones del pasado domingo, donde las alternativas para resolver el ballotage no están dentro de las propuestas que nosotros referenciamos. Entonces, dar libertad de acción a la ciudadanía para que voten entre las dos alternativas que estamos. Nosotros nos mantenemos en una posición política de ratificar lo que nosotros creemos que tiene que ser la República Argentina. Entonces, la ciudadanía deberá elegir entre las dos alternativas que no son las propuestas de Juntos por el Cambio. ¿La decisión de Patricia Burgin si Mauricio Macri los deja fuera de Juntos por el Cambio? No, para mí es un proceso político complejo. La Argentina está en una situación muy difícil y si bien no comparto la decisión tomada tanto por Mauricio Macri como por Patricia Burgin, sí me referencio en la decisión política de los gobernadores, de los 10 gobernadores de la Alianza, quienes tendrán responsabilidad de gobierno a partir del 10 de diciembre, además de los que ya están en ejercicio, y que es nuestro principal deber como fuerza política. Diputado, desde la Libertad Avanza aseguran que quienes hoy estén en neutro en estas próximas elecciones, quiere decir que están apoyando directamente al gobierno nacional. ¿Esto es una forma de presionar por parte de la Libertad Avanza para que los radicales lo apoyen? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora no comparto el criterio, porque claramente nosotros tenemos que dar un mensaje a la sociedad desde la política, y desde la política nosotros decimos que ninguno de los dos modelos nos contiene. Está claro que hay que elegir, y esa elección va a ser de la ciudadanía, y lo que la ciudadanía resuelva, el bloque de gobernadores de Juntos por el Cambio irá a conversar con el próximo presidente. ¿Es una ruptura la de Juntos por el Cambio? ¿Esto no termina favoreciendo a Maza? No, yo entiendo, a ver, de nuevo, la Argentina está en un momento muy difícil, donde tienen que tomar decisiones trascendentales, y en esto la responsabilidad de Juntos por el Cambio es muy importante, y en esto, como una alianza política donde hay matices, hay decisiones que se toman, y yo estoy acompañando la decisión del bloque de gobernadores de Juntos por el Cambio. Doctor, particularmente, ¿qué análisis ha hecho a nivel local de que el oficialismo se haya quedado con las dos bancas a nivel nacional de diputado, y el lugar que han terminado ocupando ustedes, en tercer lugar, en esa categoría? Claramente, hay un resultado que se lo debe respetar, es una realidad, hay matices provinciales y matices nacionales, como hombre de la democracia, me someto a lo que el pueblo ha decidido, y esto genera, de alguna manera, la necesidad de redoblar los esfuerzos para convencer a una ciudadanía que pueda ver una realidad política mejor a partir de los postulados que nosotros proponemos. Pero la eventualidad de ganar o no una banca significa una representación que la vamos a pelear en las próximas elecciones, independientemente de quién sea el responsable de llevar esa representación. ¿A nivel local, qué van a hacer los radicales? ¿Pudimos dialogar con los otros sectores para saber si todos van a tomar la misma postura a nivel nacional o hay alguien que va a optar por acompañar a Miley en el radicalismo? Todavía no hubo una conversación formal en el partido, se lo está pidiendo, se está analizando, estamos en momentos muy calientes, por decirlo de alguna forma, donde hay que tomar decisiones, y eso creo que se va a ir avanzando. Ya hay algunos dirigentes que han ido fijando posiciones al respecto, y bueno, todas son respetables, ahora lo importante es la unidad política junto con el cambio.